ah ah y ah 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 muy buenas tardes bienvenidos todos, mi gente, bailadores de Burriquita, pueblo de Sanare, visitantes vamos a dar inicio al encuentro de saberes pero antes vamos a agradecer a todas las personas que nos han colaborado para que esta actividad se pueda llevar a cabo el pueblo de Sanare primeramente, muy agradecido por el apoyo que han tenido para esta tradición y para atender a las delegaciones que nos visitan también queremos agradecer a la empresa Recreación por su amable apoyo en cedernos el sonido, muy importante a los agricultores, al comercio, a todos ellos nuestro agradecimiento sabemos que sin el apoyo de ellos, de todos los colaboradores no podemos hacer esta actividad bueno, vamos con el encuentro de saberes vamos a ir nombrando estado por estado no sin antes, otra cosa que hacer en el marzo por alto mire, le agradezco que se coloquen alrededor de la rueda para que cada delegación baile en el centro, verdad voy a llamar a la directiva de las Burriquitas Tradicionales de Sanare Adelina, Luz, La Chinga, la señora Belkin, la señora Carmen por favor por favor Adelina, La Chinga, la señora Belkin, la señora Carmen, Luz vamos a entregar unos reconocimientos este año, este año de manera muy especial queremos reconocer el trabajo en el apoyo y el fomento de la tradición que han tenido diferentes personajes para ellos, para ellos hemos decidido nombrar unos padrinos entonces a estos padrinos le tenemos un reconocimiento el primero, el primer padrino Aníbal Lucena se encuentra presente Aníbal Lucena no ha llegado ese Aníbal como que es de azúcar le tiene miedo al agua la madrina Zoraida Ortiz Zoraida Ortiz un aplauso alguien que venga en representación si ella no está si está bueno madrina por favor hágase presente bienvenida un aplauso para la madrina Adelina entregue este nombre lea y le entregue el nombre de la Burriquita bueno burras y burriquitas tradicionales de Sanare patrimonio cultural de Venezuela cabe destacar reconocimiento que se otorga a la madrina Zoraida Ortiz por su empeño de lograr con el trabajo integrador de nuestra tradición alcanzada la declaratoria como patrimonio cultural nacional Sanare 5 de agosto del 2017 las burriquitas de Sanare un aplauso gracias por el apoyo ya van 4 años que de manera desinteresada nos presta el apoyo y nos da la hidratación que es bien importante para nosotros el padrino la foto gracias madrina otro padrino siempre hemos contado con su apoyo en realidad han sido muchas las personas pero como este apenas es el cuarto encuentro en los venideros seguimos reconociendo el apoyo que hemos tenido de las diferentes personas de nuestro pueblo Roger Emilio Escalona nuestro padrino él es nuestro padrino yo no sé a quién le va a decir compadre o comadre pero lo cierto es que es nuestro padrino entrega a la señora Belkis el aplauso el aplauso el aplauso otro padrino tenemos muchos padrinos eso es bueno porque esto lo van a dar guinando Manuel Elía Saavedra no ha llegado todavía bueno Manuel Elía tenemos a alguien que venga en representación de Joana Terán otra madrina muy colaboradora que siempre ha estado pendiente de las burriquitas señora Olivia venga a recibir el reconocimiento de Joana entregalo Lu entregalo para no 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 ni no no ¡Gracias!